Durante la pandemia, hubo un boom inmobiliario y los precios de las viviendas se dispararon en gran parte del mundo. El valor de las casas a nivel global registró un incremento promedio de 7,3% en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior. Se trata del crecimiento más veloz desde fines de 2006, según un estudio realizado por la consultora inmobiliaria británica Knight Frank que analizó el mercado en 56 países. Este incremento en los precios responde a una mayor demanda de viviendas. Pero en América Latina en particular donde busca la gente comprar. ¿Cuáles son los barrios de la región donde más búsquedas se hicieron en los últimos tiempos? Y la pandemia cambió las preferencias. En general la pandemia ha traído cambios en las preferencias habitacionales, señala Pedro Romero, director de la Maestría de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Consultamos a dos inmobiliarias con motores de búsqueda en la región y esto es lo que nos mostraron sobre los barrios, distritos, localidades, colonias o parroquias más solicitados para comprar viviendas en cinco capitales. La capital de México cuenta con más de colonias, o barrios, y la gente busca más viviendas en aquellos sitios que ofrecen condiciones que propician su desarrollo. En el primer trimestre de 2020, las colonias de Santa María la Rivera, Polanco y del Valle Centro fueron las más demandadas en las búsquedas de viviendas para comprar. Esta es una tendencia que se repite en los últimos años, destacando la popularidad de las colonias con mayor tradición, cerca de los principales centros comerciales y corporativos. Pero con la llegada de la pandemia de COVID, el listado de las colonias más buscadas tuvo significativas modificaciones, según datos de Vivanuncios, uno de los portales más populares en la búsqueda de viviendas en México. En el primer trimestre de 2021 predominaron las búsquedas en Roma Norte, Agrícola Oriental y del Valle Sur. Así, se observa que hubo un cambio en las preferencias de los compradores, inclinándose más por la comodidad, mayor espacio y precios más asequibles. Tradicionalmente, el norte de la capital de Colombia es la zona más popular en la búsqueda para comprar vivienda. De las cinco zonas más demandadas, cuatro están en el norte de Bogotá o cruzando el límite en la misma dirección, en el departamento de Cundinamarca. En una comparación entre el primer semestre de 2020 y el mismo periodo de 2021, no hubo muchas diferencias en el listado de lugares más populares. Los sitios más demandados son los mismos de un año a otro, Usaquén, Subaichía, aunque con una leve variación en el orden, destaca el informe de Properati, una plataforma digital de bienes raíces con presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Sin embargo, existen algunos detalles a destacar en las tendencias durante la pandemia de COVID-19. Chapinero, la zona más cara de Bogotá, dejó de estar en el top 5 de los barrios más populares para comprar vivienda con la llegada del 2020. Bajó del cuarto puesto al octavo, apunta Properati. Otro de los datos a resaltar es que el occidente de Bogotá se viene posicionando cada semestre con más fuerza. En Gativá, Fontibón y Kennedy en la actualidad son lugares más populares para comprar vivienda que en 2019, añade. Las preferencias de barrios, o mejor dicho parroquias, tampoco varió mucho en la comparación del primer semestre de 2020 con el mismo periodo de 2021 en la capital de Ecuador. Iñakito se mantiene como la parroquia más deseada para vivir por la clase media y alta en Quito. Dentro de esta zona se encuentran algunos barrios con características similares como, La Carolina, González Suárez y El Batán, señala Properati. Cumbaya, Conocoto, Calderón y Tumbaco son otras de las parroquias con más búsquedas para comprar vivienda. Pero la inmobiliaria destaca que en Pomasquí, en el norte de Quito, la demanda de casas se cuadruplicó, mientras que en Puembo, en el este, se duplicó. El centro de la capital de Perú es el más popular en la búsqueda para comprar vivienda. La pandemia parece no haber modificado las preferencias de la gente a la hora de buscar vivienda para comprar. Los distritos más demandados son Miraflores, Santiago del Surco, San Miguel y Magdalena del Mar, y estos se mantienen así desde hace dos años, señala Properati. Pueblo Libre, en Lima Moderna, es el distrito que más creció en popularidad desde el 2019. Subió del noveno puesto al cuarto, resalta. La demanda de propiedades en la ciudad de Buenos Aires no registró mayores cambios en las preferencias de búsquedas. Los barrios más populares para buscar vivienda en el primer semestre de 2021 son Caballito, Almagro, Palermo, Belgrano y Villa Crespo, casi los mismos que el año anterior. Al contrario de lo que sucedió en los otros tres países analizados, en Buenos Aires no hubo un crecimiento destacable. Las métricas muestran que los barrios que destacan son los que menos decrecieron en estos años, analiza Properati. Los barrios de Chacarita, Villa Crespo y colegiales presentaron una mayor demanda en las búsquedas pero aún no llegan a integrar el listado de los más populares. Durante la pandemia se observaron algunos cambios de tendencia en las demandas de aquellos que buscan vivienda en varias de las capitales de América Latina analizadas. Pero todavía es muy pronto para determinar si esas modificaciones en las búsquedas se mantendrán en el tiempo. El trabajo en casa, como una de las medidas para evitar los contagios de COVID, hizo también que las compras en línea se vuelvan más comunes y eficientes. El crecimiento del comercio electrónico contribuyó, pues ya no es estrictamente necesario ubicarse cerca de las plazas comerciales y supermercados para adquirir todos los productos necesarios para disfrutar de una vida cómoda, opina SES de Vivanuncios. El listado de mejores colonias para vivir en CDMX se ha modificado respecto a las tendencias históricas. Con la llegada de la vacuna contra la COVID y la recuperación económica, se verá si estos cambios son permanentes o regresan las tendencias anteriores, analiza. La pandemia hizo también que mucha gente empezara a revaluar las comodidades de su vivienda y priorizar otros aspectos de su vida. La pandemia estableció nuevas condiciones y necesidades para las personas, analiza Andrés Vega, director ejecutivo, CEO, de Properati. Cuando analizamos los barrios que más crecieron en búsquedas, entre los semestres de 2020 y el primero de 2021, nos fijamos que destacan lugares de clase media. Estas zonas comparten una característica principal y es que ofrecen oportunidades de crecimiento inmobiliario, añade. Además, en estos barrios se ofrecen viviendas amplias o con acceso a áreas descubiertas, dice Vega. Del mismo modo, el profesor Romero resalta que se ha visto una preferencia de las personas a buscar más espacios verdes y abiertos. No estar en edificios donde hay que usar ascensores y compartir muchos espacios comunes. Pero también existe otra tendencia anterior a la pandemia, el cuidado de la salud. La gente está preocupada por tener un mejor ambiente, salir de la contaminación ambiental y acústica que existen en el centro de la ciudad, opina el experto en el sector inmobiliario. Me parece que hay tendencias que ya venían de antes y que probablemente la pandemia hizo que se reforzaran. Fue como decir, miren, aquí hay otro pretexto para que salgamos de la ciudad, observa.